Vamos, qué momentos tan emotivos, ¿eh, Boris? Totalmente, ¿ah? Aunque no mi favorita, bueno, la tengo en el corazón. Vamos a hablar de otra de las finalistas, esta noche de las películas finalistas, es La librería, ya sabéis, película dirigida por Isabel Coisette, una película llena de sensibilidad, que habla de la historia de una mujer que se queda viuda y decide poner una librería en un pueblecito de Inglaterra, pero claro, con la oposición de la burguesía local. ¡Qué miedo! Oye, a mí lo que me preocupa es, Boris, tú estás muy malito, ¿verdad? Es que es la pregunta que nos estamos haciendo todos. Tú no estás bien. No, ¿qué dices? Estoy encantada de hacer esta gala. No, no, encantada. No, es que estoy cambiando de voz. ¿Entiendes? Entiendo. Durante el tiempo que tú me has conocido, yo he tenido como voz de colaborador y ahora estoy teniendo voz de conductor, de presentador. ¿Comprendes? Pero yo tengo una pregunta para ti también, fíjate. ¿Tú no te has dado cuenta que esa película tuya, que a los escritores nos tiene fascinantes,